Módulo Académico de Aprendizaje, Constitución y Participación Ciudadana Introducción al módulo Desde una perspectiva historicista, los derechos humanos no fueron otorgados por una facultad moral del Estado, sino una conquista por parte de los ciudadanos a través de una lucha constante, con el fin de proveer a la sociedad los mecanismos esenciales para dar solución a sus conflictos individuales y sociales, a partir de sus derechos y deberes dentro de un clima de paz y tranquilidad. El módulo de Constitución Política y Participación Ciudadana estudia los acontecimientos sociales y normativos tanto en la institución universitaria como en la vida ciudadana, partiendo del conjunto de normas jurídicas que se ocupan del estudio de la organización jurídica y política del Estado, estableciendo los derechos, garantías y deberes de las personas en aras de convertirlos en ciudadanos ejemplares. Por medio del desarrollo de este módulo académico de aprendizaje obtendrá las competencias humanísticas, críticas y teóricas necesarias para ser un buen ciudadano a partir del desarrollo de tres elementos de competencia que son 1 apropiarse del reglamento estudiantil institucional, 2 definir los elementos y órganos que componen el Estado colombiano y 3 validar los mecanismos de protección de derechos humanos y participación ciudadana. A su vez estos elementos dan origen a las unidades didácticas en las que estudiará unas actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación desde donde aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño. En ellas confrontará su saber y desarrollará actividades con respecto a la vida institucional, a reconocer la importancia del Estado colombiano y su estructura y a analizar la efectividad de las garantías constitucionales para cerrar con una evaluación de reconocimiento de lo aprendido a finalizar cada unidad. No obstante lo anterior, hará énfasis en las garantías constitucionales, ya que este elemento de competencia operará como fase práctica del módulo de constitución, debido a la finalidad de las mismas las cuales deben proteger y amparar a las personas, en el ejercicio de sus derechos fundamentales contra cualquier exceso, abuso o arbitrariedad provenientes de personas particulares o autoridades públicas, para evitar incumplimientos de la trascendental importancia de defensa de dichos derechos que deben estar garantizados por todo gobierno en un Estado.